Hola que tal la Kitchen Switch, pues hacía mucho tiempo que no jugaba los juegos que nos da Nintendo gracias entre comillas a la suscripción del online, ya lo habia explicado varias veces, pero bueno pues vamos a volver a darle un juego diario si puedo hacerlo y nada pues vemos que tenemos aquí juegos nuevos, no hay muchos de los que son de la NES, pero bueno de la Super NES también jugaremos y bueno pues tenemos aquí SCAT, Special Cybernetic Attack Team, Nightshade, Hitfire and Ice y voy a empezar con este mismo que bueno es juego de Tecmo Nintendo, no me acuerdo como iba esto Juego 93 hace mucho tiempo, cuando Dana daba sus primeros pasos como mago, la gélida isla de Kulmit se vio amenazada por la aparición de unas temibles llamas encarnando a Dana, a quien la reina de las hadas, uy me lo he tratado, perdón, las hadas invernales ha elegido para aportar el poder de la magia de hielo deberás defender tu hogar, la isla Kulmit, del maligno hechicero Druidle y de sus llamas para apagarlas deberás golpearlas con hielo y una vez que las elimines todas, habrás completado una ronda la aventura no habrá hecho mas que comenzar, si esto te sabe a poco, echo un ojo al modo de edición del juego, en el cual podrás crear tus propios desafíos nos vamos a darle caña, yo creo que mi cara molesta menos aquí abajo, pero bueno, ya veremos pero... un día un gran desierto un gran desierto llamo un gran desierto un gran desierto más desierto más allá todo La buena es la la deshacer la isla. La respuesta a la deshacer la isla es la vez que la playa es llamada a la wizard. She chooses una amistad wizard named Dana. Dana, I'll give you a ice magic to extinguish the happy plays. I've been chosen for your wisdom and courage to trust you, Dana. Bueno, confía en nosotros, vamos a hacerlo. Bueno, Final Eyes, juego del 93 de TMI Tecmo. Hay que decir que en el 93 ya estaba la Super NES, así que es de los últimos juegos. Uy, me he salta... me he salta una parte, me he salta una parte. Me parece que iba a salir. Bueno, tenemos aquí la bolita cruzando. ¿Desde dónde vas a empezar? Pues no tenemos un continuo. Ah, nos deja un continuo, ¿vale? Bueno, continuo es la primera vez que lo juego. Y... Aaaaah, vale. Básicamente, nos deja continuar colocando un código que, como veis, es enorme. Y... Soy ese de especial. Va a tener que rebabinar aquí y todo. Bueno, empezamos ya con las trampitas. Llamarle trampitas. Vamos a darle al Start. Vamos a ver qué sale. Vale, gracias. Esto... Qué bien, ¿eh? Qué crack que soy. Ok, you would like to hear the story about Dana. Le preguntan a la abuela, no he llegado a leerlo. No he llegado a leerlo antes de que les cuento un cuento, supongo. Y... Pues... Llegamos aquí, ¿no? Vale. Podemos esconder varios mundos. O sea, podríamos ir ya directamente. No tengo ni idea de en qué consiste. Vamos a ir al al mundo 1. Vemos que el al mundo 1, pues... No sé si están nueve pantallitas, nueve niveles. Vale, por lo que veo. Hay que recordar que había... Solo se usaban dos mundos. Y bueno, pues consiste en apagar el juego, por lo que veo. Vale. Pues bueno, vamos a ir jugando el rato. Qué malo con los muslas y todo. Vale. Porque eso el salto lo he hecho por detrás. Y bueno, pues ya hemos conseguido otro. De momento son unos y seis y dos. Pero bueno, a ver hasta qué punto lo consigo y no me queda atrapado. ¿Sabes? Esto que salta... Solo me estoy moviendo, ¿vale? A la izquierda. No está caída. Interesante. Bueno. O sea, ahí el tiempo que me está durando de tarda más. Ya era aquí que pasarme todo esto. Y bueno, interesante. Mira, aquí ya me empieza a caer la cabeza. No tanto. Está hecho solo. Suelta malo para los puzzles. Así que ya veremos. Muy bien. Vale. Bueno, quizás a mi lado. Vale. Vale. en la barita sirve para estas cosas. O crear aquí mis bloques de hielo. Interesante, bueno. Cambiamos el bloque, vamos a ir jugando. Y aquí, y aquí. Espera, aquí la leamos. No había que quemarse. No había que quemarse. Bueno, pues, cuando veáis que... Aquí ya, para hacer pensar, y como no repensar, sería... La ha liado, la ha liado, a ver... La ha liado haberla cortado directamente a ese para que caiga todo. Bueno... Venga, tercer intento aquí, eh. La suerte, por lo que parecen, hay vidas. O sea, supongo que es cuestión de... Eres tan torpe que no sabes cómo va, pues... Dejamos. Tenía mucha dificultad, eh, pero... A ver... En hotel... Con un todo. Este... ya me van a hacer pensar cómo íbamos a hacerlo, este no me va a dar miedo. Aquí, hasta aquí va a ser mi aportación. Podría hacer esto. El 8 es esta, ¿no? Bueno, este me va a gustar, ¿eh? Traía que hay, traía que hay. Ay, que la lío. Madre mía. No, 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 no. Qué malo soy, eh. Ya... La mayoría del sabio es el hermano. Por si acaso, ¿sabes? Voy a poner hielo por todos lados. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tando una bola ceba. van a risme davant está retrocedo. No, 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 no. Me ha costado, me ha costado minuto y medio, más todos los intentos anteriores. No estoy seguro ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No me voy a hacer esto, pero... ¡Gracias! Me ha gustado verlo, por favor Si voy al nuevo, pues sería eso y voy a meterme en una prueba aquí para que... ...en 5, ¿vale? 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 El tema es... ...algo chapo ese... ...y como sigo avanzando Pero bueno, pues... ...pasar de... del nivel... ...de un mundo... ...como veis...de un mundo a otro ...me toca pensar en exceso... ...o sea que es malo pensar tanto ¿Vale? ...nooo... ...¿sabes qué pasa ahora? Noooos... ¿Ves qué pasa ahora? ...noooos... ...es... ...es... ...a ANYBODO... ...Esmeralda... Gracias por ver el video. Y la leí, bueno, la leí o puzzles, o está interesante. No sé cómo lo he hecho la primera vez. Así está, claro que no. Bueno, la primera vez anterior no. No sé si me haces la primera vez. No sé si me haces la primera vez. No sé si me haces la primera vez. y 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